Si a ti te dicen 128.000 euros, eso significa que te han dado esto ya redondeado, ¿vale? Pues si tú redondeas este número, este número ha tenido que salir de otro. Si tú redondeas un número, ¿qué número? A redondearlo te da esto. Pues te da cualquier número, desde 127.500 a 128.500, ¿vale? Pues cualquiera de estos dos. Entonces, ¿cuál es el error máximo que comete? El error máximo que comete siempre es la mitad del primer cero. O sea, en el primer cero pongo un 5. Y relleno. Entonces, aquí el error sería, el error absoluto máximo, no sé cuál es, porque no sé la medida original, pero me da igual. El error absoluto es como máximo 500. Porque si fuera 128.501, ya había puesto 129.000. Y si fuera 127.499, hubiera puesto 127.000. Esto se ve muy fácil con una regla. Si yo cojo la regla esta y mido en centímetros, por ejemplo, mido un saltamonte. Si yo mido un centímetro y mido seis centímetros, el saltamonte, si yo he medido seis centímetros, se me ha tenido que quedar. O aquí, o aquí. Cinco centímetros, cinco coma cinco y seis coma cinco. Se me ha tenido que quedar aquí para que yo coja el seis como medida. Esto no está señalado. Así que yo digo, bueno, si me queda más de cinco, si me queda más de la mitad, más o menos, tiro para acá. Pero me queda más para acá. Y si me mide más de seis, me queda un poquito menos para acá. Para decir que vale seis. Bueno, se pasa un poquito de seis a seis. Bueno, le falta poquito para llegar a seis a seis. El error que cometo como máximo es este. Cero coma cinco. Que es la mitad del numerito este. Si yo llego del cinco coma cinco, cojo este cinco. Cero coma cinco. Ese es el error. El error es siempre la mitad. ¿Mitad de qué? ¿Cómo lo podemos decir? De la sensibilidad del aparato de medida. O si no estamos midiendo, sino que estamos redondeando, del número al que redondea. Entonces aquí sería quinientos, aquí sería cero coma cinco. ¿Por qué? Porque esto mide en centímetros. La mitad de un centímetro es medio centímetro. Aquí puedes pensar que la sensibilidad es mil personas. Puede ser ciento veintiocho, ciento veintinueve. Entonces la mitad de mil es quinientos. Puede ser el error. ¿Vale? Que no te lo decía. Ah, el error relativo ya lo saco. Una vez que sale el error absoluto de aquí, con el error relativo, el error absoluto. Partido aquí, como no tenemos el valor real, no tenemos que conformar con la aproximación que nos da. Yo sé que te he dicho, ¿no? Que es entre el valor real. Pero cuando no lo tiene.